Que tranza bandita como andamos espero que muy bien hoy andamos acá con este mamalona y cosigma g4 de los perroncitos de la ruta rtp que espero que les guste verlo y gracias al compa oscar maya por préstamos esta edición para darle un rol y miren lo hermoso que se ve este perroncito se los mostraré banda como se ve esta chulada y espero lo apoyen con un like y también los invito a suscribirse si aún no lo están banda y sin más que decir los dejo con el vídeo bandita cuídense y que tengan un feliz día y como siempre que diosito me los bendiga a todos saludos bandita xd y 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 ¡Suscríbete! 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 Siento a ti que nunca más, más, nuevamente escupido probé Desde tu día marco cuando sé, lo que siento cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón, no te vas a caer sin compasión Miras con desprecio tanto Y, creo que en tu parte soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Durando las heridas de ese amor Me quedaré Aquí Yo, en todo, nuevamente escupido probé Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Desde el fondo de mi corazón No te refieres a la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Y, curando las heridas de ese amor Yo, en todo, nuevamente escupido probé Aquí